12.38, amigos, la emoción es total. Recién estuvo probando sonido y no lo podemos creer. Se llenó el estudio. Se llenó el estudio, nunca hay tanta gente en este estudio, queremos aclarar. Es un día especial, me fui a dormir contento ayer, me desperté feliz esta mañana. Venía en el auto y no venía escuchando antes que nadie, no venía escuchando a Leuco ni a ningún programa. Venía escuchando a él, porque estaba contento, estaba motivado, dije lo voy a tener. La música de mi adolescencia, la música con la que me enamoré, la música que dediqué, la música que me hace acordar a esas en el colegio, cuando en el MCN ponía que estaba escuchándolo a él. Señoras y señores, Néstor en bloque, nadie dice nada. Bienvenido. Un saludo a todo tu equipo. Abaste. No, gracias a vos por venir. Desde el primer momento que crucé un mensaje con Néstor, que no sé cuándo fue. Invité a tocar la batería, ¿no? Me dijiste a tocar la batería y yo dije, Néstor en bloque me está diciendo que vaya a tocar la batería con él. ¡Qué gracioso! ¿Qué clase de Matrix es esta? Claro, y qué raro que está, ¿no? Porque le puedo llegar a cagar la vida. Pero una locura y de ahí dije, algún día vendrá, algún día vendrá el programa y... Acá estamos, hermano. No me animé a invitarlo, o sea, imagínate, él fue el que me dijo y me volví loco. Gracias. Acá estamos, va a sumar. Aparte, vos no estabas viviendo más en Miami, ¿no? Sí. Sí, sí. Estás todo el tiempo allá. Vengo a hacer giras y, bueno, estoy más allá que acá. Claro. ¿Qué estás haciendo allá ahora? Estoy firmado con una compañía gringa de allá. Sí. Y, bueno, trabajando con gente allá y, bueno, vengo a hacer giras acá. Qué lindo los verdes, ¿no? Como siempre. ¿Eh? Qué lindo los verdes allá, ¿o no? ¿Están bien? Sí, están lindos. Sí. Está todo el champion, ahí me encanta el luxito. Ahora, chico, está nuevo. ¿Ustedes saben la edad que tiene él? Sí, sí, sí. Pará, ¿qué edad tenés? Me da muy joven. 25. ¿Puede ser? No, ya casi, bueno, ya tengo casi... En noviembre cumplo 39. ¡Boludo! ¡Me estás jodiendo! Yo parezco el padre. Sí, sí, pareces el padre. Bueno, Fabián, tampoco me lo digan así, ¿no? Yo sé una cosa. Che, qué lindo, qué lindo tenerte, güey. Qué lindo que podamos guardinar. ¿Uno de 39 años? No, no, no puede ser. No, no, está muy bien. Muy niño, parece. ¿Podemos arrancar con unos temas? ¿El que quieras vos? ¡Oh! No, 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 no. No querés abrir esa puerta, no querés. Si abrís esa puerta, mirá que las pastillas del abuelo la sufrieron. El que vos quieras, dale, dale. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¡Oh! ¡Oh! Sí, vamos con ese entonces. ¡Opa! Cuando vos digas, arrancamos. La cantidad de gente que me está escribiendo a mi celular, diciendo, no puedo creer esto. O sea, porque claro, estos temas son los que nos llevan a nuestra adolescencia. Y son los primeros temas, viste, que los primeros CD que escuchás te marcan, boludo. Bueno, y el tuyo, el del 2003, el sello ese del 2003 fue, no sé, toda la adolescencia. Mi único amor, el primer disco. Mi único amor, claro. Vamos con Te Quiero a ti. Vamos, dale. O escuchen el arranque de este tema. Dice... Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mis fiestas que yo. Yo, 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 a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mis fiestas que yo. ¡Oh! Mi amor, solo te quiero a ti, y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida sus pensamientos y piensa, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Dice... Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mis fiestas que yo. Y la palma, palmas arriba, palma, palma, palma. ¡Oh, qué lindo! Sí, que se venga toda esa gente que está de ese lado para acá. Sí, sí, venga. Venga a bailar. Che, nunca vi tanta gente de verdad, boludo. No, no. Es terrible esto. Esto es tremendo. ¿Se picó? No, no. Huguito llegó temprano, ¿eh? Huguito llegó temprano. ¡Un boludo! Dale. Este... Estoy para amigos en la distancia, che. Dale. Uf, soledad. Ah, está, es un nene con ch... ¡A la corrito! Fuimos dos amantes aventureros, gritándole al viento un te quiero. Con dulce de besos y deseos de tu cuerpo ardiente, fui yo tu amor primero. Pero aquel romance ha terminado. Pero aquel romance ha terminado, los sueños que soñamos estimaron promesas incumplidas, engaños a escondidas, fueron el motivo por cual nos separamos. Y hoy somos dos amigos en la distancia, que amargura de no poder tenerte a mi lado como ayer. Decir cuánto te amo, sé que nunca más, mi amor, te olvidaré. Y las palmas, palmas... Más fuertes los aplausos, loco. ¡Bravo! 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 Más fuertes los aplausos, mira lo que es eso. Más fuertes los aplausos, mira lo que es atrás de cámara. Tremendo, tremendo, tremendo. Que lindo, boludo, la put commande. ¿Has perdido los míos los músicos? Pero, pasa que es temprano, nunca tocan a esta hora, ¿no? Igual los hice moverse antes de que lleguen, ¿eh? Le hice tocar, le hice tocar. Yo sigo pidiendo, ¿eh? Pará. ¿Qué pará, boludo? Esto que no es una que quieran ellos, boludo. Mi único modo. ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué más? Pará, ¿viste? Te dije, están dormidos, están dormidos. ¡Yo, boludo! El guitarrista se olvidó su volumen a la guitarra. ¡No! Está dormido, dale. Para ti, no sé qué hacer, es que en mi mundo siempre estás. Y no hay otra que no ocupe el primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida. Tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo. Esto es un sueño, desde ahora yo quisiera despertar. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. No sé cómo de ti me pude enamorar. Creí en tu palabra y ahora ya no estás. Siempre te quise y siempre yo te querré. Y a donde vayas yo te recordaré. Sí, sé que lo nuestro ha terminado. Solamente te deseo mucha suerte. Y que consigas alguien que te brinde mucho amor. Pero que nunca te ame como yo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo. No, 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 no. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo. El amor Es así Qué lindo Ay, cómo me motiva todo esto Nacha Ivana Nacha Ivana Che, pará Yo tengo para seguir pidiendo Pero estoy para que hagas una que vos quieras Sigo pidiendo yo Te fuiste sin pensar Dale Baila mi cumbia Dice Mucho tiempo te esperé Mira igual que te quedes O te bañas Si él me ama a otra mujer Ella calma mi dolor Ahora tú vuelves Arrepentida Pero ya tarde No quiero más tu amor Te importó Todo lo que yo te amaba No pensaste Lo que iba yo a sufrir Ya no quiero más tu amor La, 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 la Si él me ama a otra mujer Y las palmas arriba Fuera Fuera, 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 fuera La, la, la la Y las palmas arriba Uy, las palmas arriba Vte a mí, las palmas arriba Te daño a mí, las palmas arriba Sigo pisえて text廣azos Acerca a mi sueño. Muy arriba. Boludo. Mal. ¿Eso es la locura? Sí. Posta, de verdad. Tocarte una voz ahí con la timba. ¿Cómo? Tocarte un timba. No, 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 no estoy, no. Es que no, no, es que no estoy. No, 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 venimos bien, venimos bien, venimos bien. Venimos bien, venimos bien, venimos bien. ¿Cómo lo practicaste? Venimos bien, ¿eh? No, 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 estamos bien, no quiero cagar mi sueño. Es como que estoy viviendo mi sueño. Es como que me meto a llegar y como que me despierte, ¿entendés? Quiero seguir durmiendo. No, proposta, pará, estoy flasheando mal, ¿eh? Porque, boludo, jamás pensé yo en mi vida tener acá a Néstor con su banda y yo pedirle los temas para que los toque. Casi estás eligiendo Spotify, ¿no? Claro, estoy eligiendo Spotify en vivo y encima, hijo de puta, sonás igual que Spotify. Increíble. Y estos temas encima los grabaste hace tiempo ya. 2004. Uf, 20 años ya casi. Séme sincero, porque ya siento que tenemos una confianza. ¿Es un lastre que te pida estos temas viejos o te gustan? No, no, son los clásicos. Perfecto. Es como un tema nuevo, pero es lo que pide el público. Bien, bien, bien. No, pues viste, yo, o sea, me subicaron, pero bueno, a veces paso, paso por desubicado, pero es que no lo puedo creer. Fuiste mi luz. ¡Ah! ¡Dice! No puedo decirte lo importante que fuiste tú en cada momento de mi oscuridad. Fuiste mi luz, pero ahora no estás, ya no te puedo amar, no hago más que llorar, porque sé que en el cielo mujer hoy está... Arrancó, arrancó, ¿eh? Arrancó, ¿eh? Arrancó, ¿eh? Arrancó, ¿eh? Arrancó, ¿eh? Y hoy el café, está espumoso el café. Y ahora voy a decirte lo importante que fuiste tú. En cada momento de mi oscuridad fuiste mi luz, pero ahora no estás, ya no te puedo amar, no hago más que llorar, porque sé que en el cielo mujer hoy estás. Y hoy no sé cómo yo olvidarte, y hoy no sé cómo resignarme, y hoy no sé cómo yo olvidarte, y hoy no sé... Y ahora tan difícil soñar, tan difícil despertar y mirar a mi lado y saber que no está tan difícil vivir, y tan difícil seguir sabiendo que jamás estará junto a mí. No pude decirle yo lo mucho que la amaba, y todas las cosas bonitas que para ella yo guardaba, estando en esta cama, yo la abrazaba, pidiendo que por favor no me dejara, pero fue el señor quien tomó la decisión, y solo me queda tener resignación. ¡Aprimera! Yo quiero preguntarle algo. ¿Te puedo preguntar algo? Quiero saber, esto, la partecita esa, no, no, vos, acá. Tocale, tocale, Nacho. Esto es un desviador de notas, un pitch. ¿Es como el teclado que tiene el cosito acá? Es un pitch, sí y bajo el tono. Por ejemplo, se tocó do. Es como esa cosita que tiene... Buenísimo, buenísimo. Nacho, ¿qué hora es? 54. No, boludo. Son las 10. Está hecho un pelotudo. Son las 10 y ya sé que no vendrá. Y mi alma se desangra dulcemente. Y no, no quiero resignarme. Porque sé que en este mismo momento tú le estás fingiendo amor. Dale, maestro. Si yo sé que a él no lo querés Y reñegas cuando tienes que besarlo Porque aquí yo no estás más a mi lado ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano Tu corazón no me dirá Mientras tanto yo Aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar En cada despertar Extrañarás mi calor Llorarás por mi amor Que fiesta o... ¿Cuándo vas a pedirle? ¿Eh? ¿Cuándo vas a pedirle? Lo estaba diciendo... No, pará, boludo, pará Pará Me agarra manijín Me agarra manijín Ya viene Ya viene, pero por ahora Perdóname Por ahora perdóname Por ahora perdóname Ven y besame Ven y abrázame Quiero detener tu calor otra vez junto a mí Ven y abrázame Ven y besame Quiero detener tu calor otra vez junto a mí Pero me dices que es tarde y que no Que no puedes estar junto a mí Porque yo Porque yo te mentí De base te engañé Pero todo se ha pasado Y estoy otra vez para calmar el dolor Que te cause mi amor Ay perdóname Si te engañé No fue mi intención lastimarte En hacerte sufrir Me di cuenta cuando dijiste perdóname Sonó, sonó, sonó Igual acá boludo Ya somos amigos, viste boludo Acá la confianza no, ese no Me decís listo Ya está Esta es así Ay, ay, ay Se viene, se viene, se viene ¿Cómo? Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Y dice sueños que son amor son sueños que son dolor Yo necesito saber Si querés ser mi amante ¡Listo el bloque en vivo! Pará, ¿estás vendiendo algo vos, no? O sea, te vas a Miami ahora, ¿tenés algún show? No, no, queda hoy en la noche, tocamos en La Plata Bien La Retro de La Plata La Retro de La Plata, bien Vamos El fin de semana tocamos en Aeropuerto San Andrés de Giles CSP Moreno y Club Sound de San Miguel Espectacular Y Carolina de La Matanza y González Catán González Catán y La Matanza Lindo, yo soy allá Ojo, pará, ¿vos dónde sos, Néstor? ¿De qué barrio? ¿De dónde naciste? De zona sur, Lanús Ah, de Lanús, igual que fue No sabía que era de Lanús, mirá Zarpado Ah, Gran Rex, acá me están tirando Ah, pará, esa, boludo ¿Cuándo es Gran Rex? ¿Cuándo es Gran Rex? 29 de agosto, la semana que viene salen ya los tickets No soy Olmi, pero voy No soy Olmi, pero voy ¿No estuvo bueno? No El sticker de no soy Olmi, pero voy Una menos ¿No estuvo bien? Una menos Yo me sentí bien, ¿eh? ¿Viste cuando te pasás de confianza? Sí Bueno, te voy a pedir una más Y cerramos con Con Pique Con Pique No, 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 pero esa es última Te soñé una vez más Hoy está Te soñé una vez más Porque nosotros sabemos los temas por señas, ¿viste? Por los tonos Los nombres, ¿viste? Como que no Ah, soy Está bien Che, bueno eso En el silencio No, no Esta, ¿no? Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite Y las palmas, palmas arriba En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas así Y no pude comprender Que solo soñé Que tu voz entrecordada Me pedía placer Y la tigreza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite Una vez más Fue quizás yo por ese beso Que de tu boca de miel te robé O la ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para separarte mucho más allá del sol Y encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar La mil formas que yo tengo para amar Mujer Mujer Están gritando todos Aparte salen al aire ahí también Va, 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 va Esto es así, ¿eh? Venga, venga, vamos, vamos ¿Qué dices? No, no O se ponen a laburar o se vienen para acá Corta Claro O se ponen a laburar en su puesto laboral O vienen acá, muchachos Corta Están todos acá dentro escuchando cumbia Claro Va, va Sí, sí Me gusta la música Vamos, todos acá Adelante, adelante ¿Les pasó alguna vez esto? ¿Les pasó alguna vez esto en algún lugar que fueron a tocar? Adelante No, claro ¿Estamos gay? ¿Les pasó alguna vez esto, Néstor? De que se descontrole el lugar Bueno, fui a radio, pero no, así no Sí, no, claro Esto no es radio Muchachos Está en el punto Se pone en el punto ciego Donde no hay cámaras Claro Estamos ya en el medio, dale, va, va Va, va a tocar A ver, el arranque y pará Pará Pará, un poquito, un poquito más Un toque sin más Me vuelvo loco No, qué manija Señoras y señores Cuando la sacaste ¿Pensaste que iba a hacer tan... Ayer fuimos a un programa Y me preguntaron lo mismo Y fue el último tema que se grabó Ah Viste, cuando decís, falta un tema Sí A mí me gustaba este tema Y digo, bueno, grabamos este tema Y... Bueno, a la gente la quería Porque sabés lo que pasa encima Con este tema Que una calle me separa Que está sonando hace tanto tiempo Y nunca satura Viste que hay temas Que en el momento saturan Cada vez que suena este tema Es... Es terrible ¿De qué año es este tema? Lo grabamos 2004 Y salió 2005 Mirá Sí Es terrible Porque viste que no pasa Viste que hay temas Que lo escuchás tanto que decís U U U Viene de... O sea, no soy autor del tema Le di yo mi toque Claro Pero viene de Leo Dan Claro, pero es el tuyo Me escuchaba a mi abuela Mirá en qué tío Claro, pero es el tuyo El que suena Obvio, totalmente Totalmente Leo Dan De Santiago del Estero Sí Que cantaba Santiago querido Santiago querido Santiago añorado Un tema, un tema Queremos escucharlo a él ¿No querés que la cante yo? No, no quiero que la cantes vos ¿Seguro? Me gustó igual el juego del Pym Pero no cantés Es el o vos A ver Cantaste la intro Pero ya estaba en el piano No, 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 no No, 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 no De vuelta Es como despertarme en el sueño Porque yo Una cinta Voy a desafinar Es raro, es raro, es raro No, la quiero completa La quiero completa La canción Da guay y ser Perfecto Uh, bueno ¿Para qué me metí? Bien Señoras y señores Néstor en bloque Una calle me separa Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol en la mañana Dale maestro Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero Cantá esta parte Y yo canto la que viene Dale A ver Y mi amor No importa no mi amor Que en búsqueda ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical ¿Dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡A ver, palmas! ¡Muchísimas gracias! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Néstor, Néstor! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Néstor, Néstor! Che, buenísimo No puedo decirte más que gracias, loco De verdad Gracias a ustedes por la invitación, hermano Un genio, un genio Che, el Rex, ya están las entradas a la venta Semana que viene, semana que viene Bueno, al Instagram de Néstor lo tienen que ir a seguir Que seguramente van a estar publicando Y vamos ahí, vamos a estar ahí Olvídate Y si querés venir a cantar una vez más Cuando quieras En julio yo vuelvo otra vez Acá En julio, Néstor en bloque ¡Vuelve a nadie dice nada! ¡Gracias! Sí, gracias, hermano, de verdad Muchas gracias por la buena onda Muchas gracias Gracias Está Grego acá con Franzo Todo después del éxito de ayer De la preventa Tremendo ¡Ay, qué combinados que están! Están muy en compose hoy Y más que nunca Tremendo esto, ¿eh? Che, es una locura Sí, es salvado Sí Terrible No, esto es tremendo Terrible ¿Cómo seguimos ahora? No, que arriba Hay papitas con cheddar Esto es un planito Hay papitas con cheddar Hay fernet Que entre Manu Esto es fin de largo Que entre Manu Sinóbili, por favor No, no está Manu No, no está Manu Sí, sí, está Manu Sinóbili No está Manu No está Manu Entra Manu Esto es poco profesional Pero me voy a sacar una foto con esto Sí, obvio Sí Seguimos Che, yo voy a... ¿Por qué le decís Manu Sinóbili? Porque ayer metió todas Porque metió todas Ayer era Momi Che, el pedo que te agarraste ayer, Momi Te amo Habló de eso, Momi ¿Sí habló? Muy en pedo Hablé Momi, el pedo que tenías Pero yo quiero felicitarla Porque nunca había alguien Disfrutar tanto Amortizar tanto un evento Como Momi Y decida tiró un... Escabio, morfo Tiró al aro Escampazo No tiró tanta vez al aro Este año Después quiso hacer previa en su casa Todo, no se sabían eso Quiso hacer un after Después quiso hacer un after El after se sabía Sí, sí Tengo una frase que me quedó de Momi Que es Siento que soy buena Pero no tanto Claro, es que es verdad Como que decía eso Porque Manu Al principio arrancó mal Pero después empezó a invocar Envocar, envocar Entonces yo como que caí en desventaja ¿Me entendés? Manu, si no Es que lo que tenés Una vez que metés una Te va cebando Y vas así Pero si empezás errando Te caes del bocho mal Pero quiero empezar clases, eh Sí, va a haber un cupo para ustedes Lo estamos armando en serio No sé si lo dijeron en pedo ayer Pero yo ya lo estoy armando Por las dudas Sí, sí No, el que me escribió en pedo Ayer a la noche Fuiste vos ¡Uuuu! ¡Qué onda! Es un mensaje de post Y eso no sabía Post evento Eso no lo contaste fuera del aire No solo eso Me escribió desde el baño ¿Cómo desde el baño? ¿Y primero cómo sabés? El baño, él es muy detallista ¿Pero con fotos fue? No ¿Mandaste fotos del baño? ¿Mandaste fotos de la nutre ahí del baño? Al contrario Creo que hay ya tanta confianza con Grego Que fue como muy explícito Me dijo Me siento como el orto Tengo un partido Tras la puerta ¡No! Y me explicaba a mí que se sentía muy mal No quiero ser y un fof A mi amiga le pedí Lo que le pedí fue una charla motivacional Que yo necesitaba en ese momento Sí Para, pero esos mensajes a mí no me mandás, eh No, es que para, igual Fue porque justo yo Me reposte una story como que Sí No es que la escribí de la nada, mami Claro Le agradecí por el evento Y le expliqué dónde estaba Cuando le estaba escribiendo Y yo le puse Vamos, tigre Vos podés Vamos, tigre Es que con eso salí a la gacha Y defraudé como loco Así que ¿Ah, sí? No sé, no sé No Apareció, apareció, apareció el fan Uh, apareció Eh, no, pero además de todo lo que hiciste Hiciste un remate excelente En la noche Que dijo Y todo esto sin que me hayan invitado Imagínate si me invitaban No, yo me sentí mal, mami Me lo tiraste varias veces Pero Dijo que se lo dijiste toda la noche Y siempre estuviste invitada Perdón No, pero era como el borracho repetitivo Era Vengan a casa Tengo un parlante Tengo un parlante Y no está Juli Y no está Juli Era como las frases de la noche No, yo la saluda y me fui ¿Estoy abierto, pulpo? Cuando la saluda y que me diga Ay, miro mal ¿Cómo te va? No le gustó Es martes Manía de programa No, pues Claro Me voy a poner 30 segundos así Medio serio De que me impresionó La buena onda de todos ustedes ayer Tipo, me fui a mi casa como Subí una story Los etiqueté y eso Medio emocionado Porque Como que ese tipo de eventos Ustedes y nosotros Tenemos Hay tres por semana Para elegir Pero es distinto Cuando es de alguien que querés Obvio Pero en general O da fiaca Y si te da fiaca Ya con ir y cumplir Alcanza Para nosotros Que ustedes fueron un rato Ya bastaba Era suficiente Y la buena onda de todos Pero de todos en serio De grabar Editaban videitos Boludo Si sabía eso No contratábamos a todos los M Contratábamos, boludo Cantidad de Digo, el gaspio Oye, si tú no Estabas buenísimo Vos también Mommy, Barbie Todos Nico tiró el link Fue excelente Ah, lo vi, lo vi Si no, me voy a ir mostrando Cuanta gente Y entrando al link No, no Es una locura Y posta que Es medio cursi Pero ayer me volví a mi casa Y digo Como que en esas Son días que uno se da cuenta Que eligió un lugar bueno Para estar laburando ahí Como Decir, che, qué bueno Donde estoy En el lugar que estoy Y la gente que estoy rodeada Porque Directamente No es que ninguno de ustedes Ganaba algo Y a nosotros La pilcha está buena Y está buena venderla No digo que no Pero tampoco es que es algo Que digo Nos vamos a salvar Y nos va a cambiar tanto Sino que es un proyecto Van a hacer algo Y rodeado de un montón de gente Que entiende Y siente que estás en esa En la que querés hacer Unirse Uniéndonos con Franzo Entonces posta que Invité un montón de gente por fuera Muchos que pudieron venir Y otros que no Pero la realidad es que El 70% ayer Era Luzu Y me impresionó La energía Y la buena onda Mis amigos quedaron Como maravillados Fue re lindo El evento Estaba bien Pero no era Disney Y le pusieron Digo No hizo falta Que hubiera fuego Ni nada Sino que con lo que había Usted le pusieron Una onda increíble Te lo mereces creo Te lo mereces Te lo mereces Estuvo buenísimo El evento Nos pusimos La pasamos todos muy bien Nos pusimos Y se quería ir De hecho Nos quedamos Y nos quedamos Y nos quedábamos Y eso es una buena señal Marta a las 12 y media Nico seguía Ustedes seguían ahí Digo Ya estábamos Mami quería Yo tenía un parlante Que me lo metían Y no estaba Juli Cosas que nos quedaron Claras en la noche Pero no Posta Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Y apá está buenísimo Le están metiendo Emprenden Sacan ropa Yo conocí Clash No conocías Yo tampoco Me volvió loco Sí Quiero hacer una fiesta ahí Y Ya le dije No puede por los vecinos No No me la conté Se lo consulté Se lo consulté Es rey para hacer una fiesta ahí Sí, sí Yo aparte Viste que Nico Tiene dos lados El fiestero y el productor Entonces me dice Qué raro que vos no Le digo Que no lo usé como locación No, que no hiciste una fiesta Le dice Pero sí De hecho ayer Tocaron Pasaron Los amigos Sí Pero bueno Che, felicitaciones La verdad Bueno, gracias a todos Muchas gracias Sí, no Estaba vendiendo a morir Hay más de 120 Una locura La locura Bueno Bueno, se quedan con Red Flag Amigos Y para miércoles Hoy no paramos Hasta las 11 de la noche Red Flag Más de lo mismo Bueno, para Yo me pienso en la goma ahora Sí, la concha de tu madre Tiene semana largo Hijo de Rami Putita Yo me tomo un ferne Che, vengan al teatro Este viernes y sábado Que estoy, eh Bien Ah, entonces vos no la seguís En la verdad No Chau Che, mañana Mañana polenta electrónica Loquitos Algo más Alguien tiene que vender más No, de verdad No, yo teatro Yo teatro también Ah, mañana entre nosotros Jueves y viernes Entre nosotros Horario nadie dice nada Bancando a los pibes Voy a venir Voy a tratar de venir Yo teatro jueves Viernes y sábado ¿Cómo? Jueves, viernes y sábado Todo teatro ¿Dónde? En multiescena Convidencia obligada Muy buena La fui a ver Y ahora hace otro personaje Sí, tendrías que venir de nuevo Lo voy a tener que ir a ver Sí ¿Alguien tiene algo más que vender? No, no Nos quedamos así Basta, Nicolás Cortala Cortala acá Adiós Llegaste hasta acá Dale like Suscribite Y el próximo video ¿Por dónde? Allá Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Qué bien Habla bien